Muchas gracias. En 1532, ya para salir de San Juan, el último Inca fue capturado y con él, en este caso, con el derecho con el fin, a, en este caso, al desarrollo de un aparato político y económico de todo el imperio. Sin embargo, no fue la conquista total del imperio andino. Aún había un campo donde debía mantenerse la lucha de los dos mundos. En este caso, hay un campo ideológico y el campo de lo simbólico. Recuerda que cuando hablamos del movimiento de Taquión, pues, ¿no? El campo espiritual, ¿no? En donde los, el Taquión era un movimiento más que todo de resistencia espiritual, en donde los indígenas tenían la esperanza, ¿no? De que, en ese caso, el Inca soberano, ¿no? Renaciera y pudiera acabar con, en ese caso, el dominio español. Ya que la lucha es, es el nuevo tiempo de este campo. ¿Por qué para los españoles era importante? Era importante ya que, este, si hubiera habido ya un sometimiento político y económico, ya, debía, en este caso, también controlar el campo de las ideas, el campo de lo filosófico y de los simbólicos. ¿En qué sentido? ¿Por qué era importante esto? Porque hay mucha, a ver, cuando hemos revisado la historia universal, las, este, eh, los sugerimos de las sociedades antiguas, ¿ya? Es cierto que muchas de ellas, por ejemplo, ¿no? Para ser más, para ser más exactos, por ejemplo, la de la cultura griega, ¿no? Un momento en que, pues, lo, eh, Periques, ¿no? Empezó a desarrollar, ¿qué cosa? Todo un sistema para poder descentralizar el poder, ¿no? Lo que sería, en este caso, la democracia para la familia. En donde, en este caso, que, eh, si el poder estaba concentrado en unos pocos, en unos pocos, ya, no, la mayoría de la población terminaba insatisfecha. Pero este tipo de pensamiento, ¿de dónde surge? Surge de las ideas. Surge de la, eh, de esa posibilidad de ser humano, de poder, en este caso, pensar, de poder analizar las situaciones de su momento. ¿Ok? Entonces, los españoles, ¿qué cosa quieren manipular ese campo? Cuando lo vamos a ver en, cuando vayamos a ver en los años posteriores, cuando vayamos a estudiándose en la materia de historia, vamos a ver que muchas de las revoluciones nacen del campo. Primero, surgen de una, de una problemática de un, este, eh, de una sociedad estópica, donde pocos tienen acceso a la, a los beneficios. Y se, y se va terminando en el campo de las ideas. Por eso no es raro, por ejemplo, que, eh, que la, eh, que, por ejemplo, después de la Revolución Francesa, la Ilustración, ¿ya?, fue uno de los, eh, de los componentes que, eh, que generó, eh, en las colonias americanas ese deseo de independencia. ¿Y dónde surge? Surge del campo justamente biológico. Del campo de los pensamientos. Del análisis de la realidad. Entonces, el Instituto Español decía, ok, ya los hemos conquistado, los tenemos ya, pero necesitamos mantener. Como se les decía, eh, anteriormente les decía, eh, eh, porque en este caso los españoles Guacán tienen el control, pero en este caso, ¿por qué empezaron a destruir Guacán? ¿Por qué empezaron a prohibir, en este caso, la, eh, la transmisión, ¿no?, religiosa? Andina, porque en este caso, es cojar de esas ideas a los, eh, a los indígenas, para que fueran más sumisos al, este, al dominio español. ¿Por qué creen que la Iglesia Católica, eh, es como un alfín para los, este, para la corona española? ¿Por qué aporta el dominio ideológico, el dominio espiritual? ¿Por qué creen que, en este caso, eh, 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 la corona española se interesó tanto en la difusión del cristianismo? ¿Bien? De la evangelización, para hacernos de santo. Porque tenían que dominarlos en el campo del pensamiento. Para evitar revueltas. No estoy en el momento en el transcurso del tiempo, no se llevó a dar. Porque ya, eh, vamos a ver, eh, posiblemente que se generaron diversos, este, diversos movimientos de subnubación. Empezando por el movimiento de Juan Santos Atahualpa, de Tupac Amado, Tupac Atari, entre otros. ¿No? Que después, en este caso, termina con la, eh, ruptura, no, eh, colonial. ¿Ok? Entonces. En, en, en el, en el tiempo de la, en el tiempo colonial, ¿ok? En el tiempo colonial, ¿correcto? Eh, en tanto, el, en el tiempo de las artes, no era un mundo en donde, eh, había alguna libertad de expresar el sentimiento del autor, no. Más bien, eh, las artes fue un instrumento, fue un instrumento de la corona española para poder difundir estos nuevos patrones propios de su, en este caso, estructura cultural en Europa. ¿Ok? Entonces, no es como ahora no conseguimos que, por ejemplo, el autor expresa sus sentimientos, no. Los autores estaban, los que incursionaban en el campo de las artes, estaban como obligados a, en este caso, transmitir las ideas de las coronas españolas. ¿Ok? ¿Y cómo, y cómo, y cómo, y cómo se pueden, cómo digamos esa interpretación? A través, en este caso, de las obras dejadas por los, eh, autores de esa época, ¿no? Por ejemplo, el arte como un instrumento de conquista. ¿Cómo fue ese procedimiento? Al llegar a los españoles, eh, impondrán eso, su sistema político y económico, que ya hemos visto. Pero también buscarán imponer su sistema de creencias. Entonces, al ser una sociedad agrafa, o sea, que no, este, usa la escritura, ya agrafa es una sociedad sin escritura. Los predicadores deberían recurrir a otros medios para la enseñanza de la religión cristiana, es decir, no podrían enseñar con los libros, por ejemplo, porque la gente no sabía leer ni escribir. ¿Ya? Recordemos. Entonces, habían que usar otros medios para poder, en este caso, transmitir los valores de la evangelización. Y es por eso que el arte, durante los primeros años virrenales, fue exclusivamente religioso. Y su, y su fin fue, en este caso, la evangelización. Entonces, vemos que hay una, eh, monotonía en el tema, ¿no? Un monopolio, se puede decir, en cuanto al discurso, que era la religión cristiana. Entonces, ahí los, este, eh, los historiadores que han podido entender la transición del periodo del Tahuantinsuyo al periodo colonial, ¿correcto? Bueno, ya, en este caso, eh, para ellos, ya, para ellos, ya, este, el uso del arte ya es importante, ¿ok? Entonces, como cambia otro tema de transmisión o del uso del arte, entonces, además, basados en documentos, eh, posteriores, en cuanto a ese interés del virrenato, del, un polo de la evangelización, la evangelización, perdón, entonces, vemos que hay un interés de que, eh, una monotonía en ese tema. Entonces, ahí entendemos que el arte, es un instrumento para poder evangelizar a una sociedad que no, pero, en ese caso, eh, como sea, ni la, ni la escritura, ni la lectura. Entonces, cuando el padre de Valoere le da una biblia, tawalpa, 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 ¿qué es esto? O sea, no la, no la原ata, porque en este caso, eh, porque no creen en Dios o porque no, porque no sabía qué cosa era, o sea, ¿qué me estás dando? Imagínense nada más, alguien que no sé cuál es. ¿Qué es esto? ¿Ya? Entonces, en el proceso de evangelización, los catecismos no fueron suficientes, debieron complementarse con impresiones artísticas como las imágenes, por ello el arte transmitió las ideas que se quisieron inculcar. Las muestras artísticas que se han mantenido hasta el día de hoy tienen un gran contenido religioso y moralizante. Por ejemplo, cuando hay museos que exponen este arte, vamos a ver de que un inicio era un tema cristiano europeo. Pero posteriormente, en otras obras de años posteriores, ese cristianismo europeo va cambiando con ribetes andinos. Entonces, empezaron primero, tal cual fue, fue una época del arte europeo, pero posteriormente lo vivan, en este caso, adaptando al mundo anino para que la gente pudiera familiarizarse con los valores cristianos. Entonces, el arte es una expresión de nada más de artista, por lo tanto era libre, pero en el periodo colonial, al tener un objetivo político, cual era someter a la población, el arte no podía ser libre. Dejaba, en este caso, de tener esa característica. Fue rigurosamente supervisado por el nuevo Estado. En cuanto a otras manifestaciones culturales, por ejemplo, tenemos la literatura colonial. En el año de 1584 a 1610, o sea, más o menos, hablamos de ya, no cálculo, como 40, 45 años después de la llegada de los españoles en la captura de Atahualpa, se imprimieron libros en el guirinato del Perú. O sea, inmediatamente, o sea, una vez caído de Atahualpa, y una vez logrado el dominio del guirinato, ya, entonces, empezó no solamente a las perezas, sino también a la definición de la escritura y la lectura. Entonces, los primeros libros todavía tardaron en ser producidos en el guirinato del Perú, más o menos entre 1584 a 1610, o sea, más o menos, pasaron 50 años, 55 años, aproximadamente, desde la captura de Atahualpa, para que empezara una producción literaria en la colonia. Los primeros libros, obviamente, creo que eso no podemos, este, o sea, creo que es fácil adivinar que los primeros libros que se redactaron fueron Catecismo Cristiano, ¿no? Por la misma, por el mismo interés del guirinato, en este caso, de evangelizar, ¿ok? Que eran redactados, tanto en español, como también en quechua y en aymara. Los autores fueron los sacerdotes doctrineros. Ya, entre otros autores destacaban, por ejemplo, Antonio Ricardo, que escribió Doctrina Cristiana, y Catecismo para la Introducción de los Simpos, en 1584. Este último fue el primer catecismo publicado en castellano, también en quechua y en aymara. Antonio de la Calancha, que era un cura Agustino, escribió en 1638 la Corónica Moralizadora de la Orden, de San Agustín en el Perú. Milíndez, que era un dominico también, escribió El Tesoro Verdaderos de Indias, publicado en Roma en 1681. En el siglo XVI, el padre José Acosta publica en 1509 su obra más conocida, Historia Natural y Moral de las Indias. En el siglo XVII, Diego de Ojeda, que era un cura sevillano, se ordenó como Sázaro de Lima, escribió La Cristiana. El autor demoró ocho años en terminar la obra. Fue concluida en 1609 y publicada en 1611. Es el primer poema útico, ya místico, escrito en América. El padre Diego de Ojeda se inspiró en la pasión y muerte de Cristo. Una de sus notas más notables fue, yo pequé, mi señor, y tú padeces, yo los delitos hago y tú los pagas, ¿no? De alguna manera, en breves, este, versos, nos habla, ¿no? O nos hace recordar la pasión y muerte de Cristo que, pues, ya sabemos, ¿ok? Ahora, eso fue el inicio, que al inicio en este caso ya era una, este, había una mentalidad, ¿no? De evangelizar, o un objetivo de mentalizar. Pero poco a poco, mientras iban transcurriendo los años, ¿no? Empezaron a surgir nuevos autores y por ende nuevos temas también de literarios, ¿ok? Por ejemplo, Amairis, que es el pseudónimo de una poetisa, aunque en realidad se dice que él fue un varón, ¿ya? No se puede afirmar, ya que no se sabe con certeza su verdadero nombre. O sea, no se puede identificar realmente quién estaba detrás de ese pseudónimo. Entonces, nos queda claro, ¿ya? Si fue hombre o mujer, ¿ya? Pero lo que sí es claro es que nos dejó en su obra un poema dedicado, ya, a lo que vive. O sea, en este caso, empezó, de alguna manera, a nacer, ¿no? Lo que era la crítica literaria o el elofe literario, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cuando les hablé en el año pasado, en los que estuvieron en el año pasado, ¿no? Vimos, por ejemplo, lo que viene en el curso de comunicación, ¿no? Entonces, en este caso, Amairis, ¿no? Con su epístola, Abelardo, ya, que fue publicada en la Filomena, ¿no? Es la obra de lo que veía, ¿ok? Entonces, fue un eloso a este autor español, a un hombre. Y eso fue lo más influyente de su época. Pero ya, la obra cristiana, la obra evangelizadora, poquito a poco ya va bajando notablemente en la narrativa colonial, ¿ok? Ahora, por ejemplo, Juan del Valle, Cajicabieres, conocido como el poeta de la Ribera, fue un poeta y dramaturgo nacido en España, y que luego, Vendalio, era todo el Perú. Su obra, por ejemplo, El diente del Parnaso, en 1689, fue una poesía satírica y costumbrista, donde se burla, se mofa, ya, de los médicos más famosos de Lima. Por su satira se llamaba El querido peruano y El azote de los médicos. O sea, ya empezó, ya empezamos un poquito a desligarnos de la corriente evangelizadora, y empezamos, y se empieza en este caso, se empieza a mirar la producción, la producción española, ¿ok? Ya, por ahí en vez en la que se sale, ya que son burlas, ¿ok? Cuando el autor dice, es una poesía satírica y costumbrista, se refiere a la, el costumbrismo es como la técnica actual, o sea, que va describiendo lo que sucede en la realidad, ¿ok? Ya, entonces, él lo hacía, pero en un modo de poesía. O sea, todavía no era una narrativa, sino en este caso, las obras empezaron a, empezar a trabajarse en el campo lúdico, ¿ok? Otro autor de tiempo fue, por ejemplo, Juan Estilosa Medrano, ya, cuyo alias fue el lunarejo. Siguió el modelo literario de Luis de Gólvora, autor español. A los 23 años escribió Apologética, y don Luis de Gólvora. Este escrito fue una respuesta desde el guionato a la crítica, y se le hizo al estilo de Gólvora. O sea, ¿ven? Entonces, ahí, por ejemplo, ya, se empieza, en este caso, a esbozar una crítica literaria a autores del tiempo, ¿ok? Autores de esos, que son periodos, son autores del periodo de oro de español. ¿No? Gólvora, López de Vela, autores que fueron los más importantes de su tiempo, y que, por lo mismo, en este caso, él no era muy sorprendente que pudieran ser también populares, en este caso, en las Américas, ¿ok? Gómez, Suárez de Figueroa, es un viejo conocido de nosotros, ¿no? Pero no lo conocemos por su nombre, este, original, sino más bien por su apelativo, ¿no? Inca Garcilaso de la Vega. Ahora, ojo, Garcilaso de la Vega fue un literario español. Él, en este caso, al ser mestizo, toma, para su apelativo, ¿no? El nombre Inca, y en este caso, el nombre de uno de los autores más importantes, Garcilaso de la Vega. Y eso lo recuerdo cuando vimos el año pasado, estuvimos al autor español, ¿sí? ¿Ok? Entonces, él fue un mestizo que escribirá una de las obras literarias más importantes de la colonia en América, y que eso ya también lo vimos. Y también sirve como fuente de información sobre los antiguos peruanos. Sí sirve, pero hay mucha parte de la obra, de Garcilaso, luego de la análisis de historiadores, que significa que hay que tomarlo con pinza, o sea, hay muchas cosas que sí es válidas de Garcilaso, pero hay otra que no necesariamente se relaciona con la realidad. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Ok, entonces, expuso la historia, la cultura, las costumbres de los signos y otros pueblos del antiguo peruano. ¿Qué se propuso el autor al escribir los comentarios, no? Para José Rato Sánchez, que fue un crítico peruano, un literario peruano, nos dice que, en primer lugar, varias vacías o melancolías son nostalgias, ¿no? Y es, en segundo lugar, reivindicado sus escenas, sus clínicas, ¿no? Señalando los procesos logrados. En cuanto a las obras del siglo XVIII, ya, tenemos a Pedro Peralta y Benavides, que nació en Lima, fue un importante criollo. Sus obras abarcó diversos campos del saber, con la matemática, la astronomía, fue jurista, historiador, filósofo y poeta. Entre sus obras más importantes, Lima fundada, en 1732, El cielo en el Parnaso, en 1728. Alonso Carrillo de la Bandera, conocido como el ciudadano y modé, con Polo Corvo, distribuó el lacerío de ciegos caminantes. Se refiere a un viaje que hizo el autor de Buenos Aires, siendo un visitador de aduanas. En esta obra describe con humor las costumbres de los pueblos. No, pero ya, en este caso, también ya se iba trabajando el género narrativo, ¿ok? Pero fue un proceso. Primero empezamos con el proceso evangelizador, posteriormente con el proceso, en este caso, narrativo. En cuanto a la música, la producción colonial tuvo elementos europeos, andinos y afroamericanos. La música andina persistió e incorporó instrumentos europeos, como violines, guitarras, castañuelas, y banderetas, así como algunas modalidades dentro de su composición. La música fue también divulgada entre la población andina como medio de catequesis, o sea, también tuvo inicialmente un proceso evangelizador. En cuanto a la orfebería, la abundancia de la plata, como ya hemos visto cuando revisamos la economía colonial, permitió el desarrollo de la orfebería en el gubernato. Los plateos fueron cotizados en los estratos sociales altos. La escuela sevillana influyó en el arte orfebre, principalmente se trabajaron objetos con motivos religiosos. Un ejemplo claro fueron las custodias. Los orfebres coloniales utilizaron las técnicas de repujado, cincelado, trenzado y lavado. Una técnica que dominaba muy bien los plateos de guamanga fue el de la filtrán. También el uso de la platería permitió la distinución de estratos, ¿no? En la casa de los hombres ricos, por ejemplo, se podía encontrar objetos domésticos que estaban en el interior de un plato. Eso era un símbolo de estratos, ¿no? Como por ejemplo cubiertos, platos, candelabros, ¿no? Y ceniceros. ¿Ok? Bien. Hasta aquí en este caso lo que podemos revisar sobre la producción cultural dentro del guirnato del Perú. ¿Ya? En unos momentos voy a enviar el enlace para poderse conectar con la segunda sesión que era de repaso. que era de repaso. Gracias. ¡Gracias!